El Mundial Qatar 2022 ¿Y vos? Mirá que es el Mundial de Todos y Todas, ¿eh? El partido arranca cuando empieza a sonar el himno. Hay que cantarlo con fuerza y emoción. Ahora sí, estamos todos y todas. En la cancha la defensa es muy importante, pero muy importante. Es lo que cuida a todo el equipo. Tienen que evitar que la pelota llegue hasta el arco, obvio. A veces hay que aguantar los pelotazos y tirarla bien lejos. Y otras hay que aliviarse sin pensarlo. Los y las mediocampistas abren y arman el juego. Por eso tienen que ser muy veloces. Hasta que aparece el 10. ¡Gol a 10! Ellos hacen arte con la pelota. Y no nos olvidemos de los y las delanteras. Se animan a todo por el equipo. Hasta que llega el gol. ¿Y qué gol? Eso sí, hay canchita, amigos, amigas y una pelota. Pero falta una pieza muy importante. ¡La hinchada! Es que un partido sin hinchar no es partido. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina!